Hola buenas, ¿cómo están? Hoy quiero contarles de un tema muy importante. Consejos y pasos importantes para ser un buen locutor. Siempre decimos que lo más importante de un locutor es su voz, pero lo más difícil de un locutor es que le dé vida a un simple párrafo. Veamos rápidamente. Hay que estudiar, hay que practicar la locución. Hay que elegir el estilo personal. Siempre tenemos uno propio, pero es necesario escuchar a otras personas, a otros locutores y aprender de lo bueno que ellos tienen. No nos quedemos con lo malo y elijamos un estilo que no sea, que no emita mucho ruido. Saber lo que vamos a decir es necesario estar claro de las cosas que vamos a decir, de su significado y de su importancia. Capacidad de mencionar correctamente las palabras es una de las cosas que tenemos que aprender a tener esa capacidad oportuna para hacerlo. Dejar un espacio entre el micrófono y la boca es necesario para evitar los ruidos. Tenemos que cuidar el ritmo al hablar. No hay que hacerlo muy rápido ni hay que hacerlo muy lento. Hay que llevar una concordancia y una fluidez, pero además de eso hay que mantener un ritmo con muy buena escalonada. No esforzar la voz es necesario. Cuando intentemos proyectarla, no la esforcemos. Busquemos más bien el ritmo natural que tenemos y verán que así vamos a poder hacer mejor las cosas. Ahora bien, todos sabemos que tenemos una voz y ese es un factor importantísimo que nos hace ser especiales a todo. Pero para ser locutor necesitamos de algo más. Tenemos que aprender a leer en voz alta. Cualquier documento que encontremos, tengamos en nuestras manos, levantemos del suelo, de una mesa, de un estante, leámoslo, nos ayudará. Aprendamos las técnicas de voz. Aprendamos las técnicas de locución. Aprendamos a entonarnos bien, a mantener un ritmo, a usar el silencio y a usar la respiración cuando lo necesitemos. Aprendamos a ser investigadores. No dejemos de escuchar las opiniones de otras personas. Miremos los trabajos, escuchemos, veamos los trabajos de otras personas y aprendamos de ello, de lo bueno. Leamos el guión, pero ahora bien, en nuestros municipios, los medios de comunicación locales no escribimos guión. Entonces, considero que es un error no hacerlo. Sin embargo, al no hacerlo y al llegar a una programación, creo que es fundamental llevar claro en mente qué efectos vamos a usar, cómo vamos a desarrollar el programa, con qué dinamismo, qué canciones vamos a proyectarle, a ofrecerle al público para que no te siga pidiendo lo mismo todos los días. Pero además de eso, en qué momento vamos a poner nuestros comerciales, llamados así, ¿verdad? Los anuncios, las viñetas. ¿Y cuánto tiempo vamos a llevarnos en locución? ¿Qué otros segmentos de la programación incluyen en nuestro programa? Y debemos utilizarlo y acomodarnos a ese tiempo. Incluso no es lo correcto, aunque tenga yo que decir todo eso. Lo correcto es el guión y escrito. Hay que leerlo, hay que ensayarlo. Y bueno, entonces hay que formarnos en edición de audio, incluso edición de video. ¿Por qué? Porque la tecnología digital nos está evolucionando rápidamente y nos está haciendo trabajar aceleradamente. Entonces, es necesario formarnos en edición de audio para que aprendamos. Un locutor que no quiera aprender edición de audio está en serios problemas con el futuro del medio de comunicación y del suyo propio. Hay que construir un estudio portable o portátil en nuestra casa. ¿Para qué? Porque siempre es necesario ensayar, practicar. Hasta los artistas ensayan para ir a un concierto. Es lo primero que hacen. Y nosotros, cuando vamos a una radio, vamos a ponernos frente a un micrófono. No hemos ensayado nada. Vamos nerviosos y no sabemos ni siquiera el guión. Imagínense. ¿Cuánto problema hay para un locutor? Que ni siquiera conoce el guión, ni la programación, ni el alcance de la radio. Entonces, es necesario que vayamos creando nuestros propios demos si queremos ser locutores profesionales. Si trabajamos en medios de comunicación, es importante ir creando nuestros propios demos. Aprender a editar audio, video, para que hagamos nuestros propios demos y nuestro público sepa de qué capacidad tenemos y de qué manera estamos hechos. Muchas gracias. Soy Antonio López. Hasta la próxima.